Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano. Estos son los lugares donde el caballero por su trabajo recorría. Y aquí está la persona que de una u otra manera... Yo no vivo aquí. Yo ando de trabajo nomás aquí. Ando haciendo el reloj de teléfono. ¿Qué le parece lo que le ha pasado a la familia en el Guam? En el Guam, sí, es algo terrorífico que no... No sé que cada día están pasando cosas que se están viendo en este país. Lo que nos preguntamos es por qué tanta maldad. Así es compañero. No sé hasta dónde iremos a llegar en esto. Ya es muerte de la pandemia y muertas también que se están viendo de día a día. Con crueldad. Así es, mis amigos. Muy bien, gracias amigo. Bueno, aquí estamos. Aquí, como ustedes pueden ver, por las personas que se dedican a reparar teléfonos. Todo el mundo consternado, porque la verdad es que el ciudadano aquí... Es una persona que ya tenía algunos años. Buenas noches. Buenas tardes. Oye, amigo, ¿qué le parece lo que le ha pasado al joven? ¿A cuál? Disculpe al... Yo trabajaba por aquí, lo han masacrado también. Así son cosas de la vida, pero no se sabe qué mismo pasó. Pero bueno, ¿qué se podría hacer? Tratar de ver la ley, ¿qué puede hacer? O sea, esclarecer el problema, porque ha sido todo eso. Es lo único. Eso es lo que le puedo decir ahorita. Pero llegar a ese punto, llegar a ese punto de atacar a toda una familia, a una niña. No, claro. Eso no hay... No fuera de necesario, porque es una criatura que no sabe por qué es el problema. Que ni ella, que es una criatura, ha sabido y le han hecho esa horrenda maldad. ¿Usted alguna vez trató con el caballero? No, sí, él venía aquí y le prestaba el cargador, todo eso, ¿para qué? ¿Usted le prestó alguna vez la herramienta? O sea, sí, fue para cargar, nomás probar una carga nada más. De ahí, pero ahí no sabemos qué pasó, ni qué andaba. Usted sabe que aquí nomás nos conocemos así, pero no sabemos qué hacemos por otros lados. ¿Y usted qué le... cómo le decían al caballero? O sea, no, yo... aquí nos conocemos así, que nada más saludo, pues no sabe su nombre, ni nada por el estilo. Es lo único que le puedo yo aportar así. ¿Tal vez algún problema, alguna situación? No, porque anteriormente él estuvo por aquí, nunca tuvo inconveniente. ¿No estuve? No, por eso es raro que haya pasado eso. Y cuando usted se enteró de esta situación, obviamente, le preocupó. Claro, porque de cierta manera son seres humanos, pero tampoco no valen que mueran así tan feo. Y al menos unas criaturitas también que estaban en... ¿En el medio? Sí, claro. Sí, amigos, estamos aquí en el sector de la Bahía. Estamos en el sector de la Bahía, en el sector donde arreglan celulares. Conternación, como ustedes pueden ver. Vamos en este momento con nuestro compañero, Raúl Castro, y director Grano en el Mundo. Adelante, Raúl. Muchas gracias, José. En Estados Unidos, un hombre entrena en caso de que haya un apocalipsis zombie. Y en Madrid, un grupo de personas arriesgan sus vidas al formar el trencito del COVID-19. Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano, en el Mundo. Sentados en el suelo, en fila, sin ninguna distancia y con las mascarillas bajadas. Así, jugando, gritando y jaleando, aparece un grupo de unas 15 personas en el centro de Madrid, la ciudad española más golpeada por la pandemia del coronavirus. En las imágenes, también se aprecia como un hombre es transportado en brazos a lo largo de la fila de personas sentadas, intensificando el contacto físico entre los presentes. El video recoge también el momento en que el grupo se dispersa para que pase un coche de policía que no interviene ante la flagrante vulneración de las normas sanitarias vigentes que acaba de tener lugar. Incluso, se aprecia como alguien lanza un objeto al vehículo policial, mientras este abandona el lugar. Y mientras tanto, España se encuentra ahora en una tercera oleada de la pandemia, que ya ha dejado más de 70.000 muertos en el país. Con ayuda de un dron, el fotógrafo estadounidense Paul Daville capta una impresionante acumulación de decenas de tiburones punta negra frente a la costa de Singer Island en Florida, Estados Unidos. En el video publicado en la cuenta de Facebook del fotógrafo, se aprecia como alguno de los 100 depredadores salta fuera del agua y hasta hace piruetas. Los tiburones de punta negra habitan zonas intertropicales del planeta y pueden llegar a medir hasta 3 metros. Así que no queremos imaginar a un valiente que se meta a nadar en medio de ellos. El luchador neozelandés filipino Mark Firestex, Abelardo, hace un espectacular knockout con el codo ante el estadounidense Emilio Urrutia durante un combate de artes marciales mixtas disputado en Singapur. Uno de los videos muestra el momento en el que Abelardo golpea a gran velocidad a su adversario, cayendo ambos sobre la lona. Cuando se reincorpore y se dispone a darle un zurdazo, el árbitro se lanza encima de Urrutia para evitarlo y acto seguido da por terminada la pelea. Después de esta hazaña, Abelardo obtuvo el muy merecido título de Codo de Furia. Están preparando para ello, como este amigo que está entrenando muy duro para cortar muertos vivientes en bicicleta. También practica muy duro en la caminera, en caso de que tenga que correr en medio de una pandilla de zombies. Y aunque muchos dudan de la eficacia de las predicciones del vidente francés, es importante recordar que el año está prácticamente entero.